¡Suscríbete al canal! Para eso lo vamos a hacer con una mesa espectacular y también con otros compañeros que no han podido estar aquí hoy con nosotros, pero que nos han dejado, su valoración no tiene desperdicio. Un partido, el último en el Ramón Sánchez-Fijuán, marcado por la protesta de la afición, por el adiós de Quique Sánchez-Felores y quién sabe si por el adiós de Sergio Ramos. Vamos a intentar arrojar un poquito de luz a ese caso porque desde luego es un nombre que va a marcar el presente más inmediato del Sevilla Fútbol Club. Y un Real Betis Balompié que ya tenía la cuarta clasificación consecutiva europea hecha, pero que dio una buena imagen en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que va a jugarse próximamente la final de la Liga de Campeones. Y yo creo que con nombres que dieron un paso adelante de cara a lo que puede ser el Betis del año que viene. Hablo, por ejemplo, de Fran Bietes con un gran partido, yo creo que ganándose un sitio en lo que tiene que ser la plantilla del Real Betis Balompié la temporada que viene. Pero, como les digo, hablaremos de todo eso y también, por supuesto, invitados espectaculares esta noche del Betis Futsal. La Copa del Rey va a estar en este plató en 101 Televisión Sevilla. Con lo cual, no se lo pierdan sin más dilación ya, empieza a presentar una mesa que hoy tiene que mojarse, tiene que hablar y hay que poner, por supuesto, el broche a una temporada. Empiezo por don Edu Saninha. Don Edu, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos. Final de temporada, ¿eh? ¿Estás cansado? Estoy cansado, estoy cansado. Pues todavía te queda poner las notas, no te vayas a… No quiero excusitas. Oye, a modo de titular, ¿qué te pareció ayer lo del Pijuan? ¿Con qué te quedas? ¿Con la protesta de la afición? ¿Con el adiós de Quique? ¿No sabemos si el último partido se va a Ramos? Con el adiós de Nesiri. Me quedo. Que me gusta, que me gusta que sea que esté más nuevo, sí. Creo que, no hombre, yo creo que se va un tío infravalorado. En el Sevilla Fútbol Club se va con 73 goles. Su peor temporada, habiendo jugado más de 30 partidos, 18 goles. Creo que son números para entrar de lleno en el libro dorado de los delanteros del Sevilla, que es mucho decir, porque ha habido muchos y muy buenos en los últimos años. Y se va quizás el último reducto de grandeza del Sevilla Fútbol Club. Obviamente, quitando a Jesús Navas, quitando a Sergio Ramos, que uno ha sido grande en el Sevilla, pero yo creo que ya el físico no le acompaña. Otro ha sido grande, pero fuera del Sevilla Fútbol Club. Creo que se va el último pilar fundamental del Sevilla moderno campeón. Y veremos a ver a quién traen para sustituirlo. Imagino que a alguien desconocido del fútbol belga. Bueno, vamos a ver, porque hay que hablar también de eso. Vamos a hacer un poco un análisis de lo que ha sido ya toda la temporada. Y también de lo que está por venir, que desde luego tiene pinta de que va a ser muchísimo cambio en los dos equipos. Alvarito Borrego, muy buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. ¿Cómo estás? Siempre es un placer tenerte aquí. Pues el placer es mío. Bueno, como pueden escuchar pasando algún que otro problemilla técnico que espero solventar pronto. Y bueno, que me perdonen si la voz no es la deseada. Importante es el mensaje. No es por el rocío, pero bueno, seguramente esta noche tengamos cosas que contar porque se avecina creo que un verano largo e intenso. Bueno, preguntabas que cómo estás y tenías ganas de terminar la liga. Yo no tanto porque me exaspera y me cansa mucho más el periódico que esa vecina, ¿no? En el que emergen todo tipo de, bueno, de entes, ¿no? Protagonistas que, bueno, que al final yo sí soy de los partidarios que ya tengo ganas de que vuelva a rodar la competición, que se deje de un lado tanto de lucubración y que vuelva la pelota, que es lo que nos gusta. ¿No le gustan al querido Alvarito Borrego los gentes que aparecen en el mercado de fichajes en su mayoría? Alex Mérida, muy buenas noches. Buenas noches, Fran. ¿A ti te gustan esos gentes que aparecen en el mercado de fichajes? ¿Te gusta este periodo que se nos viene ahora? Bueno, va a ser el primero que viva trabajando ahora en el Correo de Andalucía, así que expectante y con ganas, pero sí estoy de acuerdo con Álvaro. En cambio lo que me gusta es ver fútbol y en cuanto antes vuelva la competición nacional mucho mejor. Menos mal que ahora tenemos Eurocopa, Copa América, después vienen unos Juegos Olímpicos. Sí, que es un mercado, un verano cargadito. Son muy fatigados que está viendo. Es verdad que seguramente el que los está viendo es igual de fatiga que nosotros, pero está diciendo ya Ale Mérida pidiendo ya que vuelva la competición y terminó ayer. Mario Meje, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Mario, te pregunto un nombre propio. Quique Sánchez-Flores. ¿Qué te pareció la despedida y cómo lo despidió también el Sánchez-Pihua? Sol en la despedida de Quique Sánchez-Flores. Ya a través de sus dos ruedas de prensa creo que estuvo magistral, tanto en la de la cuando se anunció que no iba a seguir como en la última rueda de prensa. Con ese yo creo que merecido aplauso por toda la parte de la cual me incluye. La verdad que ha sido por mi parte de haber cubierto la rueda de prensa también con Edu y con Ale. Ha sido un placer haber escuchado y hablarlo y preguntarle durante estos últimos meses, porque me parece un tío con una clase extraordinaria. Yo creo que la afición del Sevilla le puede echar muchísimo de menos la próxima temporada. Así que yo creo que una despedida merecida con un traje gris, que no negro, según él, y saliendo yo creo que por la puerta grande del Sánchez-Pihua. Increíble, Quique, afinando hasta el último día. Desde luego yo me incluyo, dimos una ovación allí, porque yo creo que es un señor de esto del fútbol y además yo creo que ha estado impecable en su paso por el Sevilla. Te puede gustar más o menos su estilo futbolístico, pero aquí que lo llamaron con un marrón tremendo, había que salvar al Sevilla y ahí está salvándolo. Y además siendo coreado por el Ramos-Sánchez-Pihua en su último día con el ambiente más que caldeado, con lo cual yo creo que todavía le da más valor si cabe a esa valoración que hace la parroquia sevillista. No señores, sin más dilación, quiero empezar por lo último. Tuvimos ayer un Sevilla-Barça ya descafeinado en el resultado, pero sí que es verdad que era protagonista Quique Edu, era protagonista también Sergio Ramos, y yo creo que era protagonista, después ahondaremos en profundidad, la cantidad de cambios que puede haber en el Sevilla. Pero haciendo un poco ese análisis, ¿qué te pareció, por puntualizar un poquito el Sevilla ayer ante el Barça y sobre todo ese protagonismo de Quique y de Sergio Ramos? A ver, yo creo que ayer el Sevilla, si hablamos única y exclusivamente de términos futbolísticos, no fue peor que el FC Barcelona. Creo que ambos tuvieron muchas ocasiones, fue un partido como todos los que hemos visto en el fin de semana, con muy poquitas cosas en juego, o nada en juego, más allá de por ejemplo el Pichichi de Dobby, el Pichichi de Zorloff que se acabó lesionando, el Zamora de Unai Simón, había muy poquitas cosas en juego y se vio un partido típico de final de temporada, con dos equipos al y de vuelta. El Sevilla las tuvo en la primera parte, el Sevilla tuvo el partido en varias ocasiones, en el remate al palo de Luquevacchio, también tuvo un remate de Luquevacchio en una contra que se marcha por muy poquito, y creo que el Sevilla en lo futbolístico ayer no cuajó para nada uno de los peores partidos de la temporada, obviamente, teniendo en cuenta que la temporada del Sevilla es catastrófica. Para mí es una imagen mejor que no es poco respecto a los últimos tres partidos, que las imágenes son deplorables. El partido del Cátedra me pareció infame por parte del equipo del Sevilla, fue un partido donde no se jugó absolutamente nada. Ayer salió un poco de orgullo y yo creo que varios jugadores que dieron un paso al frente, que yo creo que no van a seguir, como es el caso de Lucien Agumé, que para mí hizo un buen trabajo en el centro del campo, Adrià Petroso, lo veníamos comentando de camino para el estudio, creo que hizo también un partido notable, Nilan, por supuesto, hizo un magnífico encuentro. Pero Nilan demostrado porque se la han renovado, ¿no? Edus Anilla ha apostado por él desde el principio. Totalmente. Sufríos críticas infundadas. A ver, yo nunca defendía... De gente que no lo había visto, de la verdad. Claro, pero que yo estaba en ese barco. Yo lo único que decía era que no podíamos criticar a un tío al que nadie lo conocía. Es verdad que pasar de bono a un portero que llegaba libre... Yo lo que creo de verdad... Nilan creo que tenía su frente. Pero no, yo lo que creo que de verdad hay que poner en contexto, y sobre todo en el fichaje de Nilan, es que el Sevilla no estaba capacitado para firmar a otro bono, porque un portero como bono cuesta mucho dinero. Por supuesto, por supuesto. Es decir, para tú... Por eso vendió a bonos. Y para tú hacerte con un bono, tienes que hacerte con un portero por descubrir. Que fue lo que le pasó al Sevilla con bono. A bono lo ficha el Sevilla del Girona, no del Manchester United, no del Manchester City, lo firma del Girona. Y si bono nos vamos tres años atrás o cuatro años atrás, yo recuerdo el partido que se lesiona Thomas Backlick contra Leibar, que acaba jugando Ocampos de portero. Mucha gente en redes sociales que decía que al Sevilla lo mejor que le podía pasar esa temporada era acabar jugando con Ocampos de portero. Ahí se le faltó el respeto a bono. Sí, bueno, aquel fallo, si no recuerdo mal, contra el club. Contra el club, todo antes del COVID. Entonces, al final, yo no conocía a Neyland, yo creo que muy poca gente conocía a Orjan Neyland, porque al final era un portero que no había tenido mucho protagonismo en sus equipos anteriores, y yo lo único que decía era que no se podía fustigar a una persona a la que no conocíamos, que después sería mejor o peor. Yo creo que el principal culpable del buen rendimiento de Neyland, valga la redundancia, es Marco Dimitrovic, que ha estado muy alejado de lo que se le presuponía para esta temporada. Pero centrándonos un poquito en el partido, centrándonos un poquito en el partido de... Pasan cosas, te digo una cosa, en final de temporada se nota. Pasan cosas raras. Hay demasiada tensión, porque lo que vamos a entrar ahora, con la valoración del Sevilla y del Betis, hay que poner nota, Edu, y estamos poniendo sonido ambiente, como de trueno... Han salido los contra de Dimitrovic. Claro, exactamente, no son exactamente... Hemos intentado un sonido de trueno, pero solo más a un golpe. Pero la tensión va a llegar, la tensión va a llegar. Yo sé que tú estás ahí a gusto hablando de Neyland, pero a mí lo que me interesa es Quique Sánchez Flores. Ayer la despedida. ¿Qué te pareció que lo ovacionara el Pijuá? Y también quiero saber cómo lo vio Don Alex Mérida. A ver, yo creo que Quique Sánchez Flores se ha ganado con creces esa ovación del Ramón Sánchez Pijuá. Yo creo que al final la gente sabe que vino en una situación muy, pero que muy complicada. Yo te diría que incluso crítica. Un equipo que no le ganaba absolutamente a nadie, se encontró un muerto. y lo ha salvado con muchas jornadas de antelación. Por lo tanto, yo creo que el cometido de Quique en el Sevilla Fútbol Club ha sido muy bueno y tanto en el campo como en las ruedas de prensa, donde se ha dedicado a dar tortas sin manos a todo lo que se movía por el Ramón Sánchez Pijuá o por la ciudad deportiva José Ramón Sineros Palacio, pues obviamente creo que eso ha sido lo que nos ha gustado también de Quique, que yo creo que ya viene de vuelta, yo creo que ya le da un poco igual lo que decir en comparecencias públicas y yo creo que ha puesto muchos puntos sobre las IES y ha dejado titulares entre líneas, porque yo creo que nunca lo ha dicho de forma directa, pero entre líneas ha dejado titulares, el otro día suelta, que mucha suerte al siguiente que venga porque la va a necesitar. Y te digo, ya le reconoce a él en esa última comparecencia, la previa del partido, que nunca barajó y quiero hilar con la pregunta de quién ha sido el que ha tomado la decisión, ¿el Sevilla o Quique? Él decía que viendo el panorama siempre tuvo claro que no iba a seguir por la dificultad, por el desgaste. En fin, compartes ese parecer de Quique y sobre todo, ¿quién crees tú que tomó la decisión aquí? ¿El Sevilla o Quique? Hombre, ha dicho antes una cosa, Edu, que me parece interesante, es que es un entrenador incómodo, también lo has comentado tú. Claro, el problema es que a lo mejor no quieren a alguien incómodo, no quieren a alguien que les exija en mejorar, porque en cuanto ha exigido un poco, en cuanto ha levantado a la plantilla, ha conseguido encadenar buenos resultados, no jugar bien, pero encadenar buenos resultados, que al final de eso se trata el fútbol, y a la vista está que ha salvado al Sevilla con holgura y con jornadas con distancia para el final. Yo creo que es una decisión que parte de los dos, ni Quique quiere seguir, ni desde la dirección quieren que siga, pero cuando él habla de desgaste, de la situación que se ha encontrado, te está dando también a entender que si se hubiera encontrado a lo mejor otro contexto, aunque no otros jugadores, le hubiera gustado seguir. Entonces, al final su trabajo lo avala. De hecho, ayer en el Sánchez Pijuán, nada más que hay dos nombres que salen coreados, Quique Sánchez Flores en el minuto 22, y Quique Sánchez Flores en la segunda parte, y en Neziri no cuando marca, porque cuando marca se aprovechó para pitar contra la directiva, sino cuando es sustituido. Eso quiere decir que, tanto la afición sabe que era el último día del Neziri, que es un jugador muy importante, y que el que venga seguramente no sea igual de importante el año que viene, Sevilla que tiene que hacer bastantes ajustes en la plantilla el año que viene, y a lo mejor Quique lo que no quiere también es comerse el año que viene una reestructuración, veremos a ver qué jugadores, para veremos a ver qué objetivos, porque los objetivos serán permanecer y poco más. Que después suena la flauta, que después se te van dando los resultados y te acerca, como le ha ocurrido a la Valencia este año, que se ha metido ahí, aunque no fuera rival por la UEFA ni por posiciones europeas, pero se ha ido metiendo, y poco a poco, a base de buenos resultados, ha conseguido intimidar un poco a los que estaban delante, incluso sobrepasó al Betis hasta que el Betis le dio un baño de realidad en Mestalla. Entonces yo no sé si Quique está capacitado o él mismo quiere iniciar un proceso de reconversión, lo que él mismo dice que cuando los jugadores han querido entrenar han salido los resultados. Alguienista está los últimos cuatro partidos, salvando el de ayer, que es un amistoso solteros contra casados, igual que del Betis en el Bernabéu, del que creo que sacar conclusiones no vale para nada, más allá de buena actuación de alguien en concreto, que sí que quisiera, o bien ponerse en el mercado, o bien ofrecer un buen final, o que tuviera más ganas. El mismo Fran Biette tuvo ganas, y demostró un buen partido con el Bernabéu. Ayer Pedrosa estuvo bien en el costado izquierdo, Agumé no estuvo mal, también es un chaval que tendrá que ver lo que ocurre en su futuro. Pero al final se ha visto tres partidos en los que Sevilla ha dimitido por completo, desde que se salva contra el Granada. ¿Son los tres? Sí, pero desde que se salva contra el Granada, los tres partidos son para verlo. El partido de Villarreal lo pierde en el minuto cinco, en el minuto cinco ya podría haber perdido el partido, el partido contra el Cádiz lo regala, y el partido contra el Atleti en el minuto 20 te han metido dos jugadores que se van a retirar. Yo estando absolutamente en el barco de Quique Sánchez Flores, no me creo del todo sus palabras, porque de verdad no me creo que en ningún momento se haya planteado el hecho de continuar. Lo que pasa es que, lógicamente, y en este sentido sí que ha ido un paso por delante de la directiva, es que el Consejo de Administración ha ido filtrando, cuando aún quedaban 10, 15 jornadas que no contaba en Quique Sánchez Flores, es que el Consejo de Administración, en petits comités, en petits reuniones, que al final no son tan privadas, han ido deslizando, filtrando, fantaseando, incluso jugando con ese casting de nombres que al final, a la postre, lógicamente, llega a los oídos del entrenador. Yo sí que estoy de acuerdo con Alen, que Quique Sánchez Flores no piensa en seguir, por supuesto, en este contexto. De hecho, lo decía en la rueda de prensa previa, el Sevilla necesita muchos, muchísimos cambios, necesita una regeneración profunda, necesita autocrítica, y esto lo aporto yo, necesita profesionales, ya no digo ni profesionales élites, necesita profesionales acordes a una empresa que como mínimo aspire a mantenerse en primera división, ya ni que aspire a cotas mayores, ni que aspire a la Champions, a conseguir títulos, no, ya que aspire a mantenerse en primera división, porque el Sevilla Fútbol Club a día de hoy, en el 80% de su gestamento, no tiene profesionales capacitados, es un club en el que reina el compadreo, el enchufismo, y desde luego la cera autocrítica. Y volviendo al tema de Quique, lógicamente, claro que lo entiendo, entiendo que el contexto... Sobre todo reina una cosa, que no hay unidad en los pasos a tomar. Bueno, por supuesto, pero eso se viene repitiendo desde hace varios tiempos en el Sevilla Fútbol Club, pero está claro, es que ese es el problema del Sevilla, que es que a día de hoy, este barco no lo quiere asumir nadie. Oye, es que es un marrón. Es que a día de hoy se sigue fantaseando con que el Sevilla es capaz de firmar un futbolista de 40 kilos, un central élite, que son capaces... Oye, que han vilipendiado a la figura prácticamente más importante de la historia del Sevilla Fútbol Club que Jesús Nava, que la han vilipendiado, como ocurrió con Rakidis, como ha ocurrido con Sergio Ramos, y yo no hablo ahí de rendimiento, yo hablo de las posturas y las decisiones del club, y que el Sevilla guste más o guste menos, se ha convertido en un marrón. Pero para todos. Que es que el año pasado, y ahora perdona que se me ha ido el nombre, el director deportivo de Osasuna, Braulio, rechazó venir al Sevilla Fútbol Club. Es que en el casting que realizaron en Madrid el Consejo Deportivo, nadie quería asumir este marrón. Es que repito, y perdón por la palabra, venir a día de hoy al Sevilla Fútbol Club es un marrón. Porque el Consejo de Administración prácticamente visita todas las semanas al juzgado. Porque tiene futbolistas con un salario impermisible no solo para el Sevilla, sino para los cuatro mejores equipos de primera división. Porque el futuro, no es que sea negro, es que es aún peor. Que hablamos de un club, y repito que soy redundante, que lleva dos años sin tener aprobados los presupuestos. Que tiene que ver, que tiene que reducir obligatoriamente a la mitad la masa salarial que tiene que acudir a cedidos de equipos grandes a futbolistas semidesconocidos, que ya no cuestan lo que costaban hace 15 años, para completar una plantilla. Y si a todo eso le añade un vestuario gastado y una afición que ha sido siempre el único sostén de la entidad que está aún más gastada, ¿quién va a querer coger este proyecto? Si del que rehuye el propio Consejo de Administración, entonces, yo lógicamente que entiendo a Quique Sánchez Flores, y ya termino, hay algo claro, que es que Quique Sánchez Flores ha hecho lo que se le ha cumplido. Mire usted, en el contrato había solo una cláusula, tiene que salvar al Sevilla Fútbol Club. Lo ha salvado con holgura y la plantilla ha vuelto a apostar por él. Sin ir más lejos, ayer las declaraciones de Pedrosa para mí tienen un lunar y no hablo del juego porque para mí, si este Sevilla no tiene futbolistas para competir o para hacer más, no lo hace, aunque hay quien defienda que sí podía ver a él, pero el equipo ha tirado la camiseta y de hecho creo que también tiene culpa al entrenador por mucho que lo haya exigido en la rueda de prensa. Pero, en resumo, Quique lo definía y lo decía con las palabras que ha dicho Edu respecto al próximo entrenador, mucha suerte porque para venir al Sevilla hay que tener mucha suerte. Mario, antes de que vayamos con la valoración un poco de la temporada, poniendo unas notas, ¿qué te pareció el ambiente que se vio ayer? Nos va a poner nuestro compañero Dani Ruiz esas imágenes ayer de fuera del estadio con la protesta de la afición, ¿cómo va a remontar esto? Es decir, ¿cómo se va a convencer a esa parte de la afición del proyecto del año que viene? Si es que esa fractura está ahí lo que decía Alvarito y es que el futuro no es nada fácil al menos en lo económico. Para mí es que fue el foco del partido de ayer, el resto de lo que pasó en el verde me ha parecido totalmente intrascendente más allá de las despedidas de Quique, de Josef Feneci y la posible salida del último partido de Sergio Ramos. Me parece lo que estaba fuera. Al final, yo estuve ayer hablándolo con Edu y con varios compañeros que se dedicaban a esto de hace mucho más tiempo que yo y nadie recuerdo una protesta del tamaño y la dimensión del día de ayer. O sea, es que hubo perfectamente cerca de 2.000, 3.000, 4.000 personas que se adhirieron a esa protesta y que iban pasando de uno en uno prácticamente desde la estación de Santa Justa. Entonces, para mí fue lo verdaderamente llamativo. ¿Cómo va a arreglar todo el club? Pues evidentemente ganando. Es que no hay otra fórmula. Es que cuando la pelotita entra la cosa ya se calma, empieza esto a ser una balsa y no hay tanta preocupación realmente a nivel institucional porque hace dos, tres años cuando el Sevilla ganó a Europa League no había protesta porque el Sevilla había ganado y evidentemente existía ese evidentemente un resentimiento respecto a los directores y presidente por supuesto porque sigue habiendo muchas cosas que mejorar pero mientras que el Sevilla esté arriba, esté ganando, esté compitiendo existe una cierta tranquilidad. La pelota lo tapa todo. Cuando entra la pelotita se tapa todo. Cuando entra la pelota y huele segunda división como no lo ha olido nunca en los últimos años porque yo creo que lo del año pasado es prácticamente insignificante el riesgo de segunda división comparado con el de este año donde yo creo que el Sevilla realmente con el descenso. Pero fíjate Mario que yo creo que la protesta va más allá que los resultados deportivos. Yo creo que la protesta va por el hartazgo de las decisiones que se toman en el club. Porque se veía todos los días pasados en esta ciudad. Siempre hay una costa de batalla. de las cuentas que se dan de ese escenario que tiene que llevar que tiene que llegar una renovación a una rueda de prensa. Esto es muy fácil. Ese comunicado de Navas es lo que decía Alvarito antes en los continuos... Pero la afición ¿cómo va a creer ya? ¿Cómo va a creer ya? Si incluso se ha juzgado ¿Cómo puede creer la afición en un proyecto cuando al jugador que te lo ha dado todo y que ha estado aquí y que no se ha bajado incluso ha dudado en continuar porque no le han presentado una renovación. Y era tan fácil como presentársela. Y tiene que salir Navas a decir que me voy para despertar el interés en su presidente. Es que si eso ocurre en la otra acera la de palos que le llueven ¿Por qué hubiera pasado eso con Joaquín? No me lo quiero imaginar. Es que no cabe en ninguna cabeza. Es que no tiene sentido alguno. Pero es que no solo se queda en lo de Navas. Es que tú ves al equipo ver los fichajes que han venido y por mucho que tú pienses bueno, si es que un Europa League lo puede tapar. Un Europa League lo puede tapar a corto plazo. Pero el Europa League te va a dar eso. Para no haber hecho la regeneración que tenías que haber hecho el año pasado. Lo tapas porque has ganado un título. Si te han metido en la Champions y estás viendo que el plantel se te viene a menos aprovecha para regenerar. Aprovecha con los ingresos de la Champions. No intentes gastar todos los ingresos de la Champions y al final te encuentras lo que te encuentras. Que ahora tienes sueldo que tienes que quitar. Van a venir jugadores muy venidos a menos. Como dice Álvaro ya en estos tiempos los jugadores cedidos y los jugadores de equipos menores ya no cuestan lo que costaban porque ya entran mucho más gente en juego. entran muchas más personas en la presidencia. Yo creo que se le presenta un panorama muy desolador al Sevilla en el que está claro que el sevillismo no cree en lo que hay. El principal problema y voy a centrarme un poco en las protestas de ayer que yo creo que fueron muy multitudinarias pero yo creo que deja claro lo que ha pasado siempre en el Sevilla que protestan cuatro. protestan los de siempre el grupo ultra y varias peñas que se adhieren a ellos. Al final ayer el Sevilla o desde Viris Norte se intenta dar una premisa que es dejar al equipo solo dejar al equipo solo entrar en el entrar en el minuto 10 para que se vea eso en un partido que además va a tener visualización porque es contra el FC Barcelona y lo va a seguir mucha gente a pesar de que no había nada en juego y al final acaba entrando casi todo el mundo antes al estadio el estadio quitando gol norte grada baja estaba prácticamente lleno al empezar el partido yo creo que el principal problema del Sevilla y esto lleva pasando mucho tiempo pero creo que la pelotita lo ha tapado mucho en la guerra institucional y esto lleva pasando desde que del nido Benavente sale de la cárcel y quiere volver a hacerse con el timón del Sevilla FC con las acciones que le que le corresponden porque son suyas al final a mucha gente en el club se le ha llenado la boca diciendo el Sevilla es de los sevillistas pero no el Sevilla no es de los sevillistas el Sevilla es de 5 familias millonarias y de 5 familias que en su momento arriesgaron su patrimonio por una cosa que estaba prácticamente en la ruina una cosa que ni en la mejor cabeza del mundo pensaban que iba a alcanzar ese valor de mercado porque compraron las acciones por una tostada y las estaban vendiendo hasta hace no mucho por 3.000 4.000 euros la acción y al final las personas que compraron esas acciones como es el caso de Roberto Aleix que en paz descanse Carrión como es el caso de Carrión son ya personas que están o no están porque han fallecido o ya la están llevando las acciones otra generación Carolina Lech le da exactamente igual el fútbol lo que pasa es que Carolina Lech está cobrando un dinero que no se lo va a dar ninguna otra empresa en la que trabajen todos los días de su vida entonces al final entramos en una guerra institucional como decía antes Alvarito todas las semanas tiene un capítulo en los juzgados por cierto todas las semanas un capítulo con el mismo final que suele ser del nido perdiendo el juicio y la realidad y lo que pasa en el Sevilla es que cuando se deje o cuando se intente cambiar todo eso ya todo el mundo está yo creo que del nido Benamente está siendo torpe porque los que están le están poniendo una alfombra roja para volver a acceder a la presidencia y él se está dedicando a a bombardear cuando yo creo que gran parte de la afición cada día está más harta de lo que tiene dentro y creo que al final aquí el que paga es el sevillista que el que paga es el socio que ni quiere a los que están ni se fía del que puede entrar y yo creo que lo que hace 3-4 años igual el escenario por cierto cambia a medio plazo y déjame el ruso una pincelada antes de ir a público bueno no tengo 20 segundos para explicarlo un poquito más pero sí y no es el ruso puede haber movimientos en esa guerra de acciones hay un paquete entremedia adherido ahí al paquete de José María del Nido que tiene un peso fundamental que si cambia de mano y no hablo de ruso hablo de puede ser un conglomerado nacional no digas más no digas más espérate Albarito enseguida una pausa publicitaria seguimos aquí en Grada 101 seguimos aquí en Grada 101 nos habíamos quedado ahí ahí en Ascuas porque Albarito Borrego estaba contando algo importante en el futuro del Sevilla y en torno a la propiedad que yo creo que es lo que más preocupa es el sevillismo ahora mismo Albarito todo tuyo Sí, a ver el actio de ayer del sevillismo no se entiende sin el hartazgo que le produce la gestión actual del consejo y sobre todo la poca confianza en lo que presumiblemente o supuestamente está por venir preguntando recientemente por ello a mí me dicen por activa y por pasiva que José María del Nido y sobre todo porque los jueces no los tiene a favor tiene prácticamente difícil o imposible volver al Sevilla Fútbol Club hasta 2027 y en este ir y venir de tanteos hay un paquete accionarial que juega un papel fundamental que es el de los americanos es verdad que José María del Nido los tiene bien atados los tiene bien respaldados pero sin este paquete accionarial José María del Nido nunca tendría la mayoría absoluta y por lo tanto no tendría tan fácil volver en un futuro a la presidencia del Sevilla Fútbol Club ¿qué ocurre con este paquete accionarial? perdona que me consta que hace relativamente pocos meses se ha ofrecido a varios grupos empresariales se ha hablado por ahí de Monacos se ha hablado por ahí de Rusia y bueno se ha ofrecido a otro grupo nacional cercano a digamos a nuestra comunidad andaluza que por el momento lo han declinado pero bueno sí que hay cierta apatía por meter mano en el club y por adquirir ese paquete accionarial ya te digo hay problemas legales porque creo que José María del Nido lo tiene bien atado bien respaldado con acuerdos para que sigan votando a su favor en las juntas de accionistas pero está en venta ese paquete se está ofreciendo siempre y cuando un juez lo permita pero se está ofreciendo hay una puerta abierta a un grupo que no iría con José María del Nido que creo que tampoco iría con la otra parte de sevillistas de Nervión pero si cambia el voto a otro lado desde luego tendría un papel fundamental en la toma de decisiones un papel fundamental porque no por derechos de propiedad de cara a un consejo de administración a meter consejeros y por supuesto cambiaría el escenario porque a partir de ahí José María del Nido no tendría el paquete mayoritario de acciones y creo que de aquí a algunos meses puede haber noticias segura ya es bastante porque desde luego esto tenía pinta que los juzgados iban a alargarse ya tanto que como decíamos la afición del Sevilla está cansada os pido ahora uno por uno valoración de la temporada del Sevilla nota numérica lo mejor y lo peor Mario Mijer empiezo por ti temporada del Sevilla nota que le pones a la temporada del Sevilla un 3 lo mejor y lo peor lo mejor los dos tramos de victorias de Quique Sánchez Flores y un poco la remontada o levantar algo la cabeza me quedo con la supercopa es que parece que es de la pasatemporada pero me quedo con la supercopa de Europa en Atena por parte de Mendy Libar aunque parece que eso fue insisto del año pasado y bueno en ese tramo de la copa de Quique Sánchez Flores un poco también la actuación en Copa del Rey pero ligero pero no te da para aprobar para mí es un suspenso clarísimo a nivel pero total tanto en dirección deportiva presidencia y sobre todo a nivel deportivo de la plantilla es un auténtico suspenso porque he estado a punto de descender a segunda división y con una puntuación que en una liga normal o medianamente competitiva el Sevilla en la última jornada se estaría jugando el descenso a segunda división Ale Mérida nota a la temporada del Sevilla lo mejor y lo peor 2 con 5 lo mejor creo que Quique Sánchez Flores la llegada de Quique Sánchez Flores ha dignificado un poco pues lo que se presumía que podía ocurrir que era el descenso a segunda ha ocupado Quique en la figura de Ramos de Nava de Nesiri y de Isaac que esa primera incorporación en la élite esa irrupción de Isaac le vino bien en los primeros meses y sobre todo en Nesiri eso es lo mejor porque es que es lo único destacable lo peor es todo lo peor es una fase de grupo de Champions cuanto menos para echarse a temblar la Copa del Rey se queda ahí en el aire pero tampoco le da ni siquiera como para aprobarla y bueno Diego Alonso es un cero Mendilibar tampoco empezó la temporada ni con el apoyo de nadie al final bueno el 2-5 es porque Quique lleva ese 2-5 el otro 7-5 negativo se lo podemos dejar a los demás no tiene sentido alguno 2-5 a lo mejor es ser generoso Edu Salinas un 3 un 3 yo creo que la temporada del Sevilla en Champions es un 0 la Supercopa Europa fue un buen partido pero una competición a partido único no le podemos poner nota porque además no la ganas en la Copa yo creo que si se salva un poquito la temporada si llegas a cuartos de final y te elimina el Atlético de Madrid en su campo por 1-0 y con una actuación arbitral digamos que poco lógica creo que ahí se puede salvar pero la temporada en Liga es un 1 la temporada en Liga como decía antes antes Mario es que la temporada en Liga es una Liga normal y no el chiste que tenemos por Liga de unos años a esta parte era de estar hasta la última jornada con la soga al cuello lo que pasa es que el Sevilla por números hubiera estado salvado el Sevilla consigue 33 puntos que es con lo que se salva el Cádiz en la jornada 32 o sea el Sevilla se salvó contra el Mallorca pero se hubiese salvado mucho antes y eso habla de lo mala que es esta Liga que un equipo tan malo como el Sevilla y que lo ha hecho tan mal como el Sevilla se podría haber salvado perfectamente o que se ha salvado con muchísimas jornadas yo soy más breve no le doy un cero porque ha mantenido la categoría pero bueno por darle un par de puntos más por ativos positivos un dos lo peor la incompetencia y la mediocridad absoluta en todos los gestamentos del club sin paliativos y el que no ponga poña perdona paños calientes es porque creo que no tiene ni idea de esto el estado tan lamentable económico en el que se está sometido la entidad y lo mejor creo que varios apuntes es la rabia que han tenido los canteranos que al final siempre siempre y se ha vuelto a demostrar que hay que apostar por cantera porque en momentos de zozobra cuando hay futbolistas que tiran la camiseta o escupen prácticamente al escudo ellos dan un paso al frente y mantienen la poquita dignidad que le quedaba a la plantilla segundo porque la afición ha demostrado que sigue viva al menos un sector yo siempre lo defiendo hay que lavarse la boca para hablar de los aficionados de fútbol en esta ciudad tanto en una acera como en otra y siempre será soberana más allá de críticas en las que uno u opiniones en las que uno pueda estar de acuerdo y creo que ayer hay que quitarse el sombrero porque todo lo que hizo lo que hizo con criterio con sentido y creo que también con respeto y lo tercero que creo que a peor no se puede ir eso ya es algo bueno pues al menos pensar en eso quiero ver el vaso medio lleno y si a peor no puedes ir es que a partir de aquí creo que puedes asomar un poco la cabeza pero el que el que apruebe la temporada del Sevilla Fútbol Club es que tiene mucho dinero en juego yo para ser breve a modo de cómputo global estoy con Ale un dos y medio en la temporada porque evidentemente Kike Sánchez Flores Sergio Ramos los canteranos tienen más nota pero esto es un cómputo global de la temporada un dos y medio yo me quedo con lo mejor Kike Sánchez Flores que salva al equipo y sobre todo que acepta venir con la situación tan caótica por desgracia que hay en el Sevilla Fútbol Club porque todos queremos que a los equipos de nuestras ciudades les vaya lo mejor posible y lo peor de nuevo los episodios que vivimos que cuando parece que hemos vivido el que toca a fondo hay otro peor y que yo creo que están llevando al aficionado a un hartazgo y a una situación como comentábamos antes que está disgusto con lo que hay está disgusto también con lo que puede venir y que se encuentra entre la espada y la pared y sobre todo el futuro que plantea el club yo no creo que sea tanto responsabilidad de José María de Nido Carrasco como ya la gestión que venía de atrás viciada y que se encuentra evidentemente con una papeleta muy difícil y ahora se encuentra también con episodios como el de Jesús eso evidentemente nos ayuda y todos los focos apuntan al presidente hay que resolver el último tema yo creo que Víctor Horta y el presidente tienen que dar una vuelta que se me antoja muy complicada que puedan dar la vuelta necesaria de esto para que se reconduzca la situación dicho lo cual ellos tienen la capacidad de eso vamos a escuchar a otros compañeros que no han podido estar aquí esta noche con nosotros ojo Leandro Iglesias José Manuel Oliva y Jorge Liaño ¿qué nota le ponen al Sevilla Fútbol Club y con qué se quedan de lo mejor de la temporada y con qué lo peor? ¿Qué tal Fran? Muy buenas queridos telespectadores de 101 Televisión en primer lugar muchas gracias por el año hemos disfrutado muchísimo en los programas y espero que sigamos así muchas temporadas más respecto a lo que preguntabais temporada Sevilla temporada Betis empezamos por la del Sevilla yo creo que en la peor temporada la historia reciente del club además salpicada por un movimiento social y hostil al Consejo de Administración ayer se pudo demostrar en el partido contra el Barça yo creo que hay una ruptura clarísima entre la afición y el Consejo y esto yo creo que se tiene que tener muy en cuenta pero más allá de eso que ha sido prácticamente o viene siendo incluso el año pasado cuando vimos como bucheaban a los gestores del club en la celebración de la Europa League en el estadio Ramón Sánchez Pijuán yo creo que hay una situación delicadísima viene una catarsis vamos a ver qué ocurre porque ahora mismo no conocemos la hoja de ruta no conocemos el plan de Víctor Horta que es el plan deportivo que yo creo que es el que más preocupa parece que va a venir García Pimienta pero esto todavía no está claro y luego el perfil de jugadores que ya ha repetido el presidente que van a ser jugadores con hambre jugadores con proyección pero vamos a ver eso qué resultado da porque ya no está Monchi y la afición ahora mismo pues está bastante preocupada en ese sentido es un proyecto muy incierto y hay que esperar vamos a ver qué ocurre en los próximos días las próximas semanas y cómo se va reconstruyendo el club porque hay una necesidad de volver a Europa de conseguir ingresos porque también hay otro problema con la situación económica El Sevilla es temporada absolutamente para olvidar de deficiente muy deficiente ha sido un auténtico desastre solo ha sido salvado por el entrador que ya le han dado cuerda por Quique Sánchez Flores la temporada ha sido muy mala salvada la liga y la permanencia por la llegada de Quique y el hecho de que algunos jugadores se hayan elevado el nivel como los dos delanteros Enesiris a Romero el portero Nila o evidentemente el pegamento que ha hecho en el vestuario y su rendimiento en la segunda parte de la temporada también de Sergio Ramos con eso ya te estoy diciendo más o menos lo mejor lo que me ha parecido mejor de la temporada del Sevilla y lo peor sin duda la errática gestión de sus dirigentes creo que en tan solo 6-7 meses más el tiempo que había estado anteriormente ya como vicepresidente tomando la iniciativa en el control del club creo que José María del Nido Carrasco ha perdido el crédito la credibilidad para los aficionados eso se vio reflejado en la manifestación y en la respuesta de ayer de la grada tiene muy poco margen posiblemente la siguiente preparación de la temporada la siguiente temporada para intentar hacer un proyecto que le devuelva algo de credibilidad a los dirigentes del Sevilla tiene una más dale impresión porque va a ser muy difícil con este clima que se le sigan permitiendo por parte de la afición sevillista tantos errores a los dirigentes actuales y en cuanto a la temporada del Sevilla pues apocalíptica calamitosa desastrosa bochornosa da igual le cabe cualquier calificativo no le voy a poner un cero porque no ha bajado pero le voy a poner un uno a la temporada del Sevilla que es lo mejor bueno con la aparición de los canteranos especialmente Isaac Romero que Nesiri sigue estando ahí y que algunos de los futbolistas del Sevilla que en algunos casos han hecho historia pero que ya no están sumando nada y que además son un gran lastre económico que van con trato eso lo pongo como algo bueno porque va a ser más fácil para el Sevilla intentar rehacer esta plantilla así que al Sevilla le pongo un uno la temporada es de bochorno total la peor del siglo ahí cerraban esa valoración de la temporada del Sevilla nuestros queridos compañeros los que siempre les agradecemos muchísimo que estén con nosotros aunque no sea aquí en cuerpo presente vamos con el Real Betis Balompié señores la valoración del Betis evidentemente tiene que ser el mejor cuarta clasificación consecutiva para Europa aunque hay algunos que le ponen todavía peros os pregunto antes de ir con la valoración se puede sacar alguna conclusión de ese partido en el Santiago Bernabéu voy más con lo que decíamos al principio Fran Vieites por ejemplo yo creo que Vieites muestra su candidatura a que le den la oportunidad de optar a la portería del Real Betis Balompié es verdad que Ruiz Silva portero irregular y que evidentemente con la marcha de Bravo yo creo que el Betis tiene que ir por un primer portero yo creo que el Betis tiene que ir por un primer portero pero yo creo que Vieites se ha ganado el derecho a pelear la portería del Real Betis Balompié no es que se le haya ganado en el Betis y no ahora es desde hace meses están absolutamente convencidos de la continuidad de Fran Vieites que va a tener ficha el primer equipo salvo que venga una oferta que oye de algún equipo de primera división que le prometa minutos y el futbolista perdona el portero decide irse mira la tarde anterior a la que se filtra la renovación también tuve una conversación con voces autorizadas del club en la que me decían textualmente este portero es un encanto pero en el plano deportivo porque está muy contento con él no solo el entrenador sino Tony Doblas que es el que de verdad tiene que estarlo efectivamente sino como es en el plano humano y fíjate y os cuento una anécdota que su fichada estuvo a punto de frustrarse él cierra un acuerdo con el Betis de hecho está un poco desconocido pero bueno y él justo antes de firmar antes de pasar el reconocimiento médico se parte un dedo de la mano por un accidente un tanto bueno un accidente doméstico y fíjate caprichos del destino pasó el reconocimiento médico habló con el club y el Betis aún así la advirtió oye que por o sea por una torpeza por mala suerte has estado a punto de no firmar tu nuevo contrato llega es premiado como el mejor portero de de su categoría en el filial en su primer año en el filial y creo que ha cumplido con nota exceptuando esa segunda parte en el fútbol club barcelona en Montjuic que le mete en un marrón hace una gran intervención en el derbi deja su portería cero contra las palmas y contra el Real Madrid que más allá de la tensión competitiva del partido hizo dos o tres intervenciones de de mérito el Betis está convencido bueno convencido de su continuidad primero porque lo ha renovado y segundo porque tiene enteros para como mínimo quizás no pelar un puesto porque el Betis quiere acudir y va a acudir al mercado por un guardameta de garantías pero al final el equipo va a competir tres competiciones puede ocurrir como este año que las lesiones sean un condicionante y repito en el Betis están encantados no encantadísimos con Fran Bietes por lo que le aporta el vestuario que ese es de buena tinta que es un chico buenísimo por lo que aporta humilde y sobre todo porque es que en el campo también hay muy buenas referencias lo ha demostrado pero también lo tienen los entrenamientos y en ese ratio de movimientos Tony Doblan maneja con sus equipos reacción velocidad de intervención y tal y ahí también es notable estamos hablando de Fran Bietes pero en la temporada en global del Real Betis Balompié señores valoración podéis extender un poquito si queréis argumentarlo Mario Mijen ¿qué nota le das al Real Betis Balompié? lo mejor con lo que te quedas y lo peor yo le doy un es que estoy entre el 8 y el 8 y medio pero notable y alto le daría al Betis 8-8-25 al final vuelve a hacer historia y es que eso no puede pasar por alto el Betis vuelve a hacer historia porque se vuelve a clasificar otra vez a competición europea me da igual que sea Confer o Europa League evidentemente sí que hay una importante diferencia a nivel económico y competitivo pero el hecho de que el Betis siga por la senda en la que viene caminando y sigue asentándose entre la élite del fútbol español yo creo que es algo bastante digno de admirar entonces un 8-8 y medio principalmente por conseguir el objetivo claro de la temporada que no era nada más y nada menos creo yo que estar entre los 7 primeros lo ha conseguido esta vez más raspado que en los últimos años es así también ha tenido creo que también muchísimo más inconveniente en cuanto a lesiones problemas de fichaje y otras variantes y aún así Manuel Pelerini ha vuelto a reafirmar que el Betis ha tenido una segunda vuelta siendo mala lo suficientemente buena como para clasificar a competición europea me quedo con el sostén de Manuel Pelerini evidentemente te tienes que quedar con el mejor jugador para mí nacional de momento que es Isco Larcón que yo creo que debería ser si no llegase por esa esa mala lesión hubiera sido la referencia de la selección española de la Eurocopa no tengo ningún tipo de duda y principalmente con eso lo positivo la liga la cuarta clasificación histórica del Betis en su historia de forma consecutiva y lo malo es verdad el papel europeo que sigue siendo esa astilla que se tiene que sacar el año que viene con Fereli 8-8 y medio apunta Mario Mijer 8-25 8-25 8-25 no está para el Real Betis a los pies yo la rebajo la rebajo un poquito un 7 me parece correcta incluso a lo mejor algo más se podría bajar porque si es verdad que en la liga con la plaga de lesiones que ha tenido y condicionada también por por cómo se van dando las cosas en la temporada el papel en la Europa League es que no hay centrales bueno hay centrales pero también los rivales tampoco eran de enjundia como para basarlo todo en el no hay centrales es importante pero no podemos siempre estar con la excusa del COVID porque la excusa de los centrales no vale eternamente al final la fase del grupo de la Europa League creo que condiciona un poco en el hecho de que cae a Conferen eso imagino que afectaría en el vestuario perder con el Árabes en Copa creo que afectó también y creo que ese es el peor momento del Betis después verdad los cuatro últimos partidos esto que ha perdido antes de reengancharse y hacer un gran tramo final acostumbrado siempre con Pellegrini a que eso suceda pero bueno ha tenido esas dos lagunas dos lagunas que marcan la temporada uno la marca de forma clave por caer de Europa y de la Copa después lo de lo de Zagreb no se vende bien ni desde el propio club creo que ahí las culpas están muy repartidas entre el club cómo se afronta la eliminatoria y los mismos jugadores que no quieren competir es lo que dio la impresión la impresión la dio esa pero la dio el club a todos los estamentos espero que el año que viene piensen que el Betis no es nadie en Europa y que la Conferen es una gran competición en la que debe aprobarse y en la que debe apostar a llegar lo más lejos posible y debe creer en ella y para creer en ella lo primero es tomarse en serio hasta la fase previa que tendrá que jugar entonces te quedas con ese 7 o lo vas a no, no si me quedo con ese 7 porque creo que después ha tenido una plaga de lesiones muy alta claro creo que tiene una plaga de lesiones alta creo que Pellegrini ha recuperado a Isco creo que Isco se ha recuperado a sí mismo creo que Ayose una vez olvidado un poco esos problemas de Pugal ya ha dado un paso al frente incluso Luis de la Fuente lo ha premiado con la prelista ole por él porque creo que se lo merece y creo que incluso tendría que estar entre los 26 finales y bueno la lástima es que no poder convertirlo con Isco final con los limitantes que tiene en plantilla con la planificación que tiene y demás creo que para los jugadores que había creo que el séptimo puesto le corresponde al Betis sobre todo a un Betis que este año no ha estado más arriba así de forma continuada Edu Salinas yo me iba a quedar con el 7 me lo ha quitado o puede repetir me lo ha quitado a la esmería y me voy a quedar con el 7 es que yo creo que el principal problema que tiene el Betis es que le baja mucho la nota lo que ha hecho en Europa y lo que ha hecho en la Copa del Rey es que en Europa el Betis creo que vuelve a dejar mucho que desear porque creo que más allá de la mala elección de la lista creo que tenía equipo con lo que tenía escrito para pasar de fase de grupos en la Europa League y por supuesto ni que decir que para pasar esa ronda de playoff en la conference y creo que también le baja mucho la nota esa eliminatoria de Copa del Rey pero ya no solo la eliminatoria de Copa del Rey contra el Alavés es que que nadie se le olvide que en Villanueva de la Serena lo salva un milagro que en el minuto 88 iba perdiendo 1-0 en el marcador contra un equipo de segunda federación entonces eso también hay que tenerlo en cuenta yo creo que quitando el partido creo que fue el Hernán Cortés que mete un 12-0 una barbaridad o sea que le penalizas con eso quitando ese partido después en Liga obviamente el Betis ha hecho historia ha conseguido su cuarta clasificación europea y quitarle mérito el otro día lo decía en este plató Jesús Borrero quitarle mérito a clasificarte para Europa años sí y años también es de ser muy cortito y te ves una punta con una plantilla que cada vez que cada vez a mi forma de verla el año más caro igual que hemos dicho que hubiera sido el año más barato para salvarse para mí probablemente del último lustro o de la última década si no el año más caro para entrar a Europa de los dos años más caros para entrar a Europa principalmente por el auge del Girona y del Atlético de Europa Alberto Borrego fíjate que cosa Frank que si este programa existiese hace nueve años hoy la nota del Betis sería probablemente un 9 un sobresaliente y hoy como bien decías hay que ponerle peros y puede bajar hasta un 7 hasta un 7,5 ¿qué te dice eso? ¿la tuya cuál es? la exigencia y el crecimiento del club para mí es un 7,5 y lo explico primero porque como bien decía Edu hay que poner en contexto de dónde viene el Betis cuál es la historia real del Real Betis Balompié y hacia dónde va y te lo digo con datos sin ir más lejos valorando el último partido son 5 porterías a cero en las últimas 6 visitas al Real Madrid 6 de 7 6 de 7 son 4 años consecutivos en Europa algo que esta entidad jamás había logrado son que nadie lo olvide 10 años seguidos en primera división que para quién se lleve a la cabeza la mano a la cabeza con este dato pero es que el Real Betis Balompié tampoco lo había conseguido nunca es que son 4 años seguidos ganando muchos partidos que al final que no se olvide que esto va de eso que yo siempre lo digo que los títulos están fantásticamente pero lo bonito es aprovechar el camino y lo bonito es ser feliz durante mucho tiempo y creo que el aficionado del Real Betis Balompié lo está haciendo durante mucho tiempo porque es capaz de competir prácticamente de tú a tú a cualquier rival y sobre todo porque está viajando mucho está disfrutando mucho y está compartiendo la alegría que es lo que yo digo siempre con sus abuelos con sus familias con sus parejas y con sus hijos y eso es lo que hay transmitir felicidad alegría e ilusión y creo que eso a día de hoy existe en el betisismo 65 61 57 y 60 puntos son los que ha conseguido Manuel Pellegrini en estos últimos cuatro años creo que probablemente no se había conseguido ni siquiera en cuatro veces la historia del Real Betis Balompié ¿qué se puede decir? claro que sí la autocrítica tiene que ser bien entendida desde fuera y desde dentro porque desde fuera hay quien acusa por no sé qué interese y desde dentro también hay quien no tiene autocrítica y quien acusa quien no debe por no sé qué intereses quien quiera poner un pero a la temporada del Real Betis Balompié es que vuelva a repetir y aunque sea redundante o tiene algún interés de por medio o es que no tiene perdón de la palabra ni puñetera idea de lo que es esto que hay pero por supuesto la eliminación contra el Árabes es impermisible la eliminación para mí en la Europa League también es impermisible primero por el el pulso que hay entre entrenador y club y porque hay futbolistas que se borran la amarilla que fuerza y repito fuerza Guido Rodríguez en Praga cuando al Betis le valió un empate para pasar es impermisible y la actitud del Betis en conferen porque lo digo yo la plantilla no quiso competir porque no había ingresos no había tantas primas de por medio el torneo no era atractivo el club también falló a la hora de incentivar la competición cuando como decía Edu y que perdóneme si a alguien le duele pero que no lo olviden que el Betis no es nadie en Europa que hay 10 equipos o 8 en España que han llegado más lejos entonces cuando tú te crees que has ganado una competición sin ni siquiera haber alcanzado o haber estado solo una vez en la historia entre los 8 mejores hay erra más allá de eso la temporada es notable el Betis sigue creciendo sigue ganando partidos y es muy meritorio lo que hace plantilla entrenador consejo y también afición y repito el que quiera ponerle un pelo tirar por tierra lo que viene haciendo el Real Betis para los pies es que creo que tiene muy poca idea de esto yo por rematar antes de que nos vayamos a publicidad nota un 7 y medio a la temporada del Real Betis para los pies porque estamos hablando volvemos a repetir en un computo global en liga yo creo que no se le puede pedir más al Betis con la plantilla que tiene el Athletic Club ha estado en una temporada superlativa y la Real Sociedad tiene mejor plantilla y el pero por supuesto es en Europa como ya han dicho el resto de compañeros pero yo creo que al Betis no se le puede poner una nota más baja que no sea un 7 y medio un notable cumpliendo el objetivo y clasificándose por cuarta vez consecutiva para Europa enseguida escuchamos la opinión de Oliva de Liaño de Leandro de Antonio Callejón y de Borrero aquí en la 101 Enseguida estamos con los campeones de la Copa del Rey de Fútbol Sala con dos jugadores además importantes en el Real Betis futsal pero antes nos quedaba por terminar esa valoración de la temporada del Real Betis a lompié de fútbol escuchamos la opinión de José Manuel Oliva de Leandro Iglesias y de Jorge Lian ¿Qué tal Fran? Buenas noches Buenas noches a todos los telespectadores de 101 Televisión voy rápido y concreto con lo que me pedís en el caso del Betis es para mí una temporada de aprobado de aprobado porque realmente las expectativas que había con la plantilla que ha tenido entre manos Pellegrini eran mayores ha habido algún condicionante tema lesiones etcétera pero creo que ha podido hacer mucho más Pellegrini con esta plantilla al final del séptimo puesto es verdad que la globalidad de los cuatro años es sin duda algo a tener en cuenta la historia del Betis pero creo que es una temporada bastante justita y de aprobado del Betis porque no se puede quedar atrás evidentemente y lo habéis explicado en el programa tanto la doble eliminación del fracaso europeo cuando era claro favorito en el grupo de la fase de grupos de la Europa League también en la eliminatoria ante el Dinamo de Zagre y luego además hay que añadir esa eliminación a las primeras de cambio en la Copa del Rey por tanto aprobado 5-5 y medio la temporada del Betis en general luego lo mejor sin duda vamos a coincidir muchos compañeros Isco lo peor evidentemente quizás el rendimiento de determinados jugadores incluye también el rendimiento del entrador de Pellegrini porque siendo un entrador top del que cabe esperar mucho creo que durante estos cuatro años este ha sido el año en el que he visto por debajo de su nivel a Pellegrini Pellegrini ha sido un entrador habituado a sacar mucho rendimiento de lo que tenía y sin embargo esta temporada creo que el club ha dado herramientas suficientes como para haber hecho una temporada con mayor brillo ¿Qué tal? Buenas noches Bueno creo que la temporada del Betis no puede calificarse como tampoco demasiado buena yo creo que un aprobado cerca del bien un 5 y medio por ejemplo un 6 ¿Por qué? porque aunque es cierto que en Liga ha logrado un hito que es el de clasificarse por cuarta temporada consecutiva para competición europea en este caso la Conference que bueno es peor que la Europa League creo que no nos podemos abstraer de lo que ha hecho en las competiciones del CAO horrible en Europa horrible la competición europea que ha realizado el Betis superado por tres equipos teóricamente menores los de ellos en Liga Europa y el otro en la Conference y muy alejado de la posibilidad de pelear por los títulos y más o menos lo mismo en la Copa del Rey eliminado por un buen a la vez es cierto pero una noche en Vitoria en la que el equipo no compitió bien así que para mí la nota del Betis a pesar de lo bonito de todo lo bueno que ha hecho por ejemplo Isco que ha sido lo mejorcito junto a Jose y a Pesela estaría en el aprobado raspado como mucho en el bien en el caso del Betis pues bueno para mí es una temporada en la que la expectativa era mayor bien es cierto que el club se coloca en un estatuto europeo por las cuatro participaciones consecutivas en competición europea gracias a la mano de Peregrini pero por otro lado también creo que había para más había una plantilla que yo creo que a mí me parece se puede discutir pero que podía haber peleado incluso por la cuarta plaza al final no ha sido así vamos a ver también qué pasa en el Betis porque habrá muchos cambios de nuevo tengo muchas ganas de ver qué hace Emanu Fajardo su primer verano como director deportivo del Betis y ver qué ocurre también yo creo que este año próximo va a ser importante yo creo que puede ser el último ya de Pellegrini y ver en qué queda el proyecto pero para mí la temporada de este año del cuadro verde y blanco blanco ha sido correcta pero con unas expectativas que yo creo que eran más altas que no se han cumplido ahí estaba la valoración de nuestros queridos compañeros a los que pronto tendremos aquí ya en el plató de grado 101 señores lo estábamos hablando la valoración no puede ser otra que positiva hay diferencia entre la valoración entre el Real Betis y el Sevilla pero es que el objetivo europeo de Europa menos valoramos Europa ya en gran parte por lo que ha hecho el Sevilla yo me quedo yo me quedo con lo que ha dicho con lo que ha dicho Alvarito y es que si este programa hubiese sido hace 10 años el Betis tendría un 9 y medio 10 habría hecho historia y habría hecho una historia lo que pasa que es que el Betis se ha ganado con el trabajo de estos últimos años atrás que se le mira con otra vara antes al Betis por hacer cualquier cosita se le ponía una notaza pero el Betis ya eso no le vale el Betis ya se ha metido en una dinámica de conseguir clasificaciones europeas año sí año también de que ya hay que exigirle no se puede suspender una temporada en la que el Betis quede séptimo pero es que eso es positivo no se puede suspender pero tampoco se le puede poner un sorpresaliente a mi también me parece claro pero me parece también ser demasiado excesivo poner una nota baja al Betis pero no tú no hablo de ti tranquilo que yo sé que tú con esto tienes mucho cuidado no hablo de ti hablo de los compañeros cuando decía la nota y la gente general el que piensa que el Betis ya tiene una temporada suficiente un bien bajo yo digo es que el Betis tiene buenos jugadores pero cuidado situémonos como venía Isco cuando llegó el Betis como llegó el propio Ayose que en su momento que es verdad que llegó en invierno pero sí el Betis ha ido recolectando a buenos jugadores muy buenos jugadores en operaciones muy difíciles y después con un coste cero económico o sea la situación del Betis económica o sea el milagro de Pellegrini cuando hablábamos de milagro que incluso algunos béticos se lo tomaban mal por decir que parece que todo es milagro no si es que yo creo que Pellegrini el muchísimo mérito que tiene es que prácticamente estas cuatro clasificaciones europeas con coste económico cero el Croydo el reclutando dinero vendiendo jugadores y ha conseguido prácticamente que no se note eso clasificatoriamente con lo cual este séptimo puesto el Betis me ha hablado de Leandro en una plantilla para Champions a mí me parece excesivo que tengamos la ilusión esa que el Betis ese con Canales con campeón de Copa del Rey con Joaquín con Mora Iglesias en un estado espectacular que estuvo a punto de alcanzar al Sevilla en ese cuarto puesto que a ese Betis pudiéramos pedirle la Champions pues podíamos pedirle por la rilla no alcanza no alcanza la cuarta plaza porque gana efectivamente pero este Betis pedirle eso yo creo que no era el objetivo del Betis yo creo que el objetivo del Betis es europeo y si yo veo como están algunos futbolistas del Athletic Club por ejemplo Silónico William y Jacky William está un paso por encima prácticamente de todo el Betis de todo el Betis menos Isco con lo cual la Real Sociedad tiene un equipazo con lo cual yo creo que el Betis ha cumplido con crece Mario y el Girona que es que se pone en una temporada normal el Betis estaría luchando por ser el quinto cuarto, quinto sexto, cuarto, quinto es que era lo normal pero claro al final si te entran en una temporada normal a lo mejor tampoco se cae tanto el Villarreal y en una temporada yo creo que el Betis ha cumplido Alvarito antes de que porque tenemos que ir con los campeones de España es decir vamos a ver que estamos hablando de los campeones de la Copa del Rey que vamos a tener aquí el trofeo en breve pero antes los béticos quieren escucharte tú manejas buena información ¿qué esperas del verano para el Real Betis a los pies? ¿esperas muchos cambios? ¿muchas ventas? ¿menos incorporaciones? ¿qué pueden esperar los béticos de este verano? yo no es lo que esperes traslado un poco lo que me cuentan desde el club y es que creo que los béticos deben tener motivos para para estar ilusionados primero porque se habla mucho del delicado momento económico que atraviesa el Betis que es verdad con un préstamo con la ampliación de capital pero lo que a mí me aseguran es que por primera vez en cuatro años el Betis puede acudir al mercado con mayor sortura económica solo eso ya te puede permitir crecer respecto a los últimos años me conste también porque así me lo aseguran que la dirección deportiva tiene el trabajo muy pero que muy avanzado de hecho hay varios nombres te diría que casi los contaría con los dedos de una mano perfilados perfilados no cerrados pero sí perfilados a expensas de movimientos no hay que olvidar que vienen seis cedidos aunque bueno pronto también tendrán noticias en el desmarque que también se está a expensas de cerrar algunas que otras ventas que el Betis tiene previsto ingresar otra vez un buen importe de liquidez y a partir de ahí acudir al mercado vuelvo a repetir creo que hay motivos y argumentos para tener ilusión con esperanza así me lo transmiten desde el club porque hay un gran trabajo realizado que se viene haciendo ya desde hace varios meses porque ya se tenían los varios escenarios planificados tanto si entraba en Europa como si en la conferencia que hay nombres de nivel también es verdad que muy posiblemente haya alguna que otra salida que le pueda doler en el plano emocional a la afición del Real Betis Balompié pero para crecer para mejorar hay que dejar de paso hay que dejar de lado perdona a los hombres que tanto éxito te han dado que quizás deban ya dar un paso al lado meter esa vía nueva y creo sin temor a duda que va a haber un mínimo de 15-16 movimientos en el verano entre salidas y llegadas seguras pero repito creo y repito así me lo aseguran que el aficionado del Real Betis Balompié puede tener un verano muy ilusionante esa es la conclusión antes de despedir los señores Edu muy rápido porque vamos a hablar de esto en las próximas semanas que crees que va a pasar con Sergio Ramos a mi me huele a despedida los últimos ayer sale con todos sus hijos al terreno de juego el comentario que pone en Instagram creo que también os llevo en el corazón sevillistas tal yo creo que suena a despedida veremos a ver yo creo que desde el club me consta que desde el club quieren que Sergio Ramos siga tampoco se le puede ofrecer una cantidad económica alta tampoco se le puede ofrecer un proyecto deportivo ambicioso ambicioso porque a día de hoy el Sevilla no tiene eso a la mano puede surgir sí pero puede surgir un milagro como lo que ha hecho o lo que ha intentado hacer este año el Valencia hasta que se ha caído al final pero yo creo que bueno que Sergio Ramos no va a seguir en el Sevilla yo creo que es más había más posibilidades de que se quedase si se marchaba Jesús Navas por ser el líder del timón del equipo y demás que ahora que Jesús Navas va a seguir fíjate que yo te digo por información y por sensación también yo creo que efectivamente estoy contigo en que el club quiere que se quede y yo creo que una parte de Sergio Ramos quiere que se quede aunque evidentemente hay que darle una cierta garantía porque está viendo que este barco tiene muy mala pinta con lo cual yo creo que el Sevilla y José María de Nido Carrasco tienen la obligación de convencer a Sergio Ramos para que se quede en el Sevilla yo creo que en la situación tan complicada que está el Sevilla garantizarse un liderazgo como Sergio Ramos un conocimiento de situaciones complicadas como Sergio Ramos para lo que se viene para los jóvenes sería fundamental y te digo más aprovecharlo económicamente o sea lo que conocemos es que el Sevilla quiere hacer la pretemporada prácticamente completa en su ciudad deportiva señores ¿saben ustedes lo que cambiaría en una gira contar que el Sevilla contara con Sergio Ramos en China en Arabia en países exóticos da igual Sergio Ramos esa marca Sevilla el Sevilla no ha sabido aprovecharla esta temporada al 100% la ha aprovechado alguna vez en redes sociales un Sevilla que se ha pegado toda la temporada sin patrocinación por eso te digo por eso te digo entonces hay que saber aprovechar eso ¿no? y yo creo que va a ser una cosa clave Sergio Ramos Don Gale Mérida muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí siempre es un placer tenerte muchas gracias a ti Edu nos vemos la semana que viene Alvarito igualmente descansa y recupera esa voz espero que sí Mario un placer como siempre tenerte aquí escuchamos antes de que antes de marcharnos al fútbol sala a hombre categoría máxima los hemos dado para el final don Jesús Borrero y don Antonio Callejón en sus valoraciones de la temporada del Sevilla Fútbol Club y del Real Betis Jalopía pues Frank amigo compañero ha sido una temporada muy difícil para el fútbol sevillano obviamente para los aficionados y también para nosotros porque creo que hemos contado más penas que alegrías al final se ha ido arreglando todo más o menos porque por un lado el Sevilla como empezó la temporada echando a Mendilibar las primeras de cambio cayendo en Champions llegando un desconocido como Diego Alonso echando a Diego Alonso llegando Quique con el equipo casi en descenso y al final se ha salvado pero estamos hablando que un equipo que ganaba títulos se metía en Champions se ha salvado de bajar a segunda división por otro lado el Real Betis tampoco empezó muy bien la temporada la buena noticia fuera de Isco que sorprendió a todos con su nivel pero esas inscripciones en Europa League termina cayendo el equipo tanto en competición europea como en Copa y finalmente se clasifica para la Conference sí pero bueno se clasifica por cuarto año consecutivo para Europa yo suspendo lógicamente al Sevilla apruebo al Real Betis pero eso sí hay que poner en valor que el último lustro de estos dos equipos ha sido fantástico y digamos que se le puede permitir un año de tropezón pero se tienen que poner las pilas para la temporada que viene sobre todo los directores deportivos que afinen con los fichajes en el caso del Sevilla que afinen también con el del entrenador buenas chicos ¿qué tal? pues yo la nota que le doy al Sevilla por empezar por el Sevilla es de muy deficiente suspenso evidentemente porque el cuarto presupuesto de la categoría pues merecía merecía algo más que estar peleando hasta el último tercio de temporada por no bajar a segunda división más allá de todo el fracaso también de la competición europea más allá evidentemente de todo lo que se ha generado alrededor de la figura institucional del presidente del director deportivo del vaivén de los entrenadores y etcétera evidentemente muy deficiente un suspenso al Sevilla que ha estado peleando por no bajar y al Betis un bien un bien alto porque muy pocas veces en la historia el Betis se ha metido en competición europea y ninguna durante cuatro años consecutivos eso unido a la plaga de lesiones que ha tenido evidentemente le dan un bien un bien alto no es más alta la nota evidentemente a pesar de cumplir el objetivo porque fracasó en Copa del Rey en competición europea lo que le baja también mucho la nota así que esas son para mí las notas resumen de la temporada un muy deficiente un suspenso el Sevilla y un bien alto el Real Betis ¿qué les parece esto señores? la Copa del Rey de Fútbol Sala ganada por el Betis Futsal en lo que estábamos comentando aquí que yo creo que es una hazaña sin paragón porque consumarse es desgraciadamente un descenso pero auparse con este trofeo en fin se nos vamos a preguntar mejor a Lin y a Manolo que han vivido esta temporada de cerca muy buenas tardes señores ¿cómo estáis? muy buenas tardes un placer estar aquí contarme ya porque fijaros ya con el día que llevo de Calo ya digo buenas tardes buenas noches con las horas que son ya hemos guardado la Copa para el final del programa para terminar esto el lunes por la noche ¿verdad Pablo Zafra que está aquí también con nosotros? muy buenas noches buenas noches Frank hemos guardado la Copa para terminar el programa en lo más alto si no es todo tipo de audiencia bajamos y ahora aquí con este color verde y blanco maravilloso señores bueno vosotros ya lo habéis cogido en peso que esto además es paz fuerte Manolo pero ¿qué siente uno viendo después de una temporada tan difícil teniendo esto en su poder? pues mira como tú bien dices después de una temporada difícil esto es algo único para todos nosotros personalmente para mí es algo único el haber podido conseguir este título de la forma que lo hemos conseguido aquí en casa ante grandísimos rivales ante una final espléndida que empezamos perdiendo remontamos fuimos a penaltis hubo de todo así que este título es algo único para todos nosotros y sobre todo para el club oye Manolo vamos a empezar por lo bonito por esta última experiencia que habéis vivido ¿cómo fue esa final? antes de encarar esa final como decía alguien con equipos potentes ¿soñabais con eso? ¿lo veías muy difícil? ¿o estabais convencido por jugarse en casa de que podías conseguir la hazaña? es verdad que la semana de preparación sí que fue un poco difícil por el tema de la liga el descenso y tal pero una vez que nos pusimos en el foco de la copa del rey en el hotel fuimos el viernes a encenar allí yo creo que todos estábamos convencidos de que podíamos dar la sorpresa teníamos una cosa buena que no teníamos presión que todo el mundo nos veía como un rival fácil por así decirlo y nosotros estábamos convencidos yo por ejemplo con Linn hablo mucho de que ante nuestra afición y no ha tenido nada que perder íbamos a dar por lo menos mucha guerra y se demostró que para mí no fuimos inferiores a ningún rival incluso creo que hemos merecido ganar la copa y súper feliz para mí por ejemplo es mi primer trofeo que llevaba a tres finales perdidas así que una cosa increíble que todavía no hasta que no pase un poco más de tiempo no me lo creo eso te iba a decir asimila uno esto porque claro es que es una temporada con una montaña rusa de emociones con el descenso y ahora con este logro histórico para el club pues si tú lo has dicho sobre todo son muchas emociones sentimientos entra un poco en juego todo durante toda la temporada y bueno lo ha lo ha comentado a la perfección Manolo que la última semana ha sido muy dura para todos nosotros con un descenso hubo lágrimas hubo conversaciones hubo de todo un poco pero claro aquí no se acababa nuestro camino y entonces nos tuvimos que poner las pilas psicológicamente muy bien pues para intentar dar un poco la vuelta a esta situación y conseguir este título que como te he dicho antes es único para nosotros nadie creía que fuésemos capaces nosotros dentro del vestuario sí porque somos un equipo un poco imprevisible hay que reconocerlo y desde hace bastante tiempo creo que esta copa empezó a ser nuestra tú tienes una carrera tú tienes una trayectoria muy dilatada en el futbol sala a nivel del club a nivel internacional también te pregunto no sé si te diré la mayor gesta pero es el trofeo o el logro más difícil de tu carrera pues voy a decir lo mismo que he dicho en algunos otros medios que para mí este título es único y es único porque no es lo mismo por ejemplo he tenido una carrera que he tenido muchas fortunas y he sido un privilegiado pero no es lo mismo por así decirlo ganar títulos con el Barça que son equipos hechos sí o sí para ganar títulos que un equipo como nosotros que siendo realistas a nivel de muchos aspectos no estamos preparados para competir por muchos títulos de hecho en la liga regular mira cómo hemos acabado pero aquí está que en el mundo del deporte no todo es a base de cómo se suele decir entonces para mí este título es único y súper especial por eso porque nos daban por muertos antes de jugarla y también porque esto es historia que nadie la va a poder borrar pertenecemos a día de hoy a la historia del Betis de Fútbol Sala y este es el primer título que nunca se va a olvidar fíjate es que es lo que ha hablado Manolo para que la gente se sitúe en casa los rivales que tenías en esa Copa del Rey son equipos como Jaén por ejemplo paraíso interior que tiene una afición que trajeron a 3.000 personas que es una auténtica locura en el Fútbol Sala cómo era el nivel de esos rivales que vosotros teníais ahí o sea es decir para que la gente en su casa calibre un poco el tamaño de la faña Bueno en semifinales jugamos con Peñicola que viene a eliminar por ejemplo a Barcelona que eso ya todo y Cartagena había ganado la Supercopa este año que también era ya su primer título quiere decir que el proyecto estaba al alza con títulos con jugadores muy buenos y Jaén es un equipo que es super fiable Copa de España ha quedado tercero en la liga regular por detrás de Barça y Pozo y luego estábamos nosotros que éramos un poco el equipo que todo el mundo quería para enfrentarse se comentaba eso y hemos podido dar las sorpresas nosotros no nos hemos sentido inferior a ningún equipo pese a los resultados que estábamos teniendo y es lo que te he dicho yo creo que se ha juntado un cúmulo de cosas que también que sea en Sevilla que sea ante nuestra gente justo después de lo que había pasado el poder quitarte el sabor amargo que te había dejado la competición liguera y bueno ya eliminamos al campeón de la Champions en cuartos de final que fue Palma y sabíamos que a una competición que se juega un partido somos capaces de ganarle a cualquiera es que fija fijaos lo que estamos hablando estamos hablando de equipos campeones en trofeos nacionales internacionales el propio Barça Palma y la copa está aquí y bestia de verde y blanco Colín ¿a qué os agarrasteis? porque decía Manolo no íbamos con la presión evidentemente de tener que ganar pero cuando uno se ve en esa situación que estamos viendo ahí con los peraltis ¿a qué os agarrasteis ahí? ¿cuáles fueron las palabras no sé si de quién tomó la voz cantante ahí para que la presión no le pueda a uno porque ahí hay muchos juegos estás muy cerquita ya y tú eres consciente de que estás muy cerquita de una faña histórica? Sí, bueno la verdad es que fueron muchos días de luto negro por así decirlo domingo, lunes, martes después de terminar la liga regular de esta forma pero hicimos mucho hincapié también en que quedaba una competición maravillosa que nos la habíamos ganado por nuestros propios méritos eliminando a todo un campeón de Europa como Spalma y que teníamos que dar el máximo sí o sí para intentar dejarla aquí en Sevilla esta copa entonces fueron momentos muy difíciles y nos agarramos sobre todo a esa mentalidad que intentásemos ser ganadora en esta competición que lo hemos ido desde el principio no como en la liga regular trabajamos mucho la psicología así que es verdad y también yo creo que el equipo pues con esto que ha pasado en la temporada se ha quitado un peso de encima por así decirlo y se han visto dos partidos súper competitivos peleando de tú a tú contra estos dos grandes equipos y ha sido un poco todo una semana muy difícil pero al final cuando te concentras en el hotel empiezas a vivir el ambiente empiezas a hablar con los compañeros que esto lo ganamos que esto hoy ya verás que no sé qué no sé cuánto hoy meto gol hoy no sé qué te empiezas a meter otra vez de lleno y al final te lo crees y lo consigues es así maravilloso yo os quería preguntar porque precisamente habláis de esos días de luto que pasaste desde el final de temporada hasta el día de la Final Four hasta el fin de semana más bien dicho la final empezaste os pusisteis por debajo llegasteis hasta el 0-2 antes del descanso es verdad que os ponéis 1-2 antes de eso de los segundos 20 minutos ¿cómo os afrontasteis ese final? ¿cómo vivisteis cuando os visteis por debajo 0-2? ¿cómo dijisteis ahora hay que remar otra vez ahora hay que volver a ponerse por delante hay que seguir luchando ¿cómo vivisteis ese momento? bueno yo creo que nuestra clave del partido era llegar al final del partido con opciones ya fuera perdiendo de uno de dos pero que en ningún momento se fueran del partido de verdad que en liga nosotros lo hablábamos empezábamos todos los partidos ganando y nos remontaban y en semifinal ya nos pasó que empezamos perdiendo y supimos reaccionar y bueno creo que con 2-0 también hizo que el rival incluso se pudiera confiar un poco de que podría ser una final mucho más sencilla de lo que parecía y nosotros estábamos en el partido es verdad que con el fútbol se le cae ahora mismo dos goles no son casi nada y seguíamos con el plan de partido creo que eso fue lo bueno que tuvimos que en ningún momento bajamos los brazos confiamos hasta el final y es verdad que por ejemplo yo confiaba mucho que si llegábamos a penalti durante la semana íbamos a ganar porque principalmente nuestros porteros me daban mucha seguridad ¿no tenéis claro? y para mí el otro equipo va a tener mucha más presión que nosotros a la hora de levantar el título entonces fue una final que lo tuvo todo y con final feliz que no se puede pedir más lo que cuenta Manolo el aspecto mental yo quería preguntaros porque yo creo que si hay algo todavía más especial si cabe para este trofeo que por cierto tuviste aprovecho que terminasteis el partido os vais corriendo al Villamarín para celebrar eso que es lo que quiero preguntaros ¿cómo fueron al Villamarín? Pablo Grupo La Alegrilla Grupo La Alegrilla es el que pone los vehículos también del Real Betis Balompié a punto mecánica rápida en fin nuestros amigos de Grupo La Alegrilla que son los que le permiten a uno llegar a los sitios a la hora precisa ¿cómo llegaron Manolo y Lin a ese estadio Benito Villamarín y quiero que me cuentes y mira que lo decíamos antes tú has vivido mucho en el Pueblo Salas ¿cómo fue acercarse a esa afición aprovechando el partido en casa del Real Betis y que os dieran ese cariño y que os trasladaran lo que significa ganar esta copa para una entidad tan grande como el Real Betis Balompié pues como te he dicho antes es único yo he tenido la suerte el privilegio de estar en otros grandísimos club pero nunca había ganado un título había salido en el descanso al pisar el césped a irnos al fondo a que los hinchas ahí estuviesen cantando con nosotros es algo único y que va a quedar en el recuerdo de todos nosotros fue algo súper especial y fíjate si estábamos convencidos de que algo grande iba a pasar ese día es que el día anterior yo hablando con José Manuel Curita el delegado y ya estábamos oye mira hay que prepararlo hay que preparar camisetas hay que preparar por si acaso lo que tú bien has dicho el transporte hay que prepararlo todo mañana va a ser un gran día así que ya se vivía esto ya días previos ya se vivía así que lo teníamos todo preparado que nunca se sabe seguramente otros equipos también lo tienen preparado Cartagena lo tendría preparado pero hay que tenerlo preparado porque sabíamos que iba a acabar de esta forma Manolo muy rápido para terminar ¿qué sentiste allí sobre el césped del Villavani? Pues es una sensación que seguramente si no la viven no no te lo podría transmitir con palabras creo que es una cosa que como se puede decir que te puedes morir ya tranquilo después de vivir algo así ver a mi familia también gente allí cantando nosotros con el trofeo creo que es algo con lo que tú sueñas desde chico entonces como un sueño cumplido la verdad señores señores pues nos vamos a despedir felicitándoos por este hecho histórico agradeciendo que hayáis traído este trofeo tan maravilloso aquí al plató de Grada 101 daros muchos ánimos de cara a la temporada que viene que el Rapid Football vuelva a estar donde tiene que estar y por supuesto Pablo ¿qué vamos a hacer? esto es un hecho histórico nos despedimos ¿no? con el trofeo ¡Gracias!